Esta técnica no es muy buena, de tirar huevos para que salgan pollos. Tienes razón, estos pollos son una basura, no sirven para nada. Guau, hermano, ayúdame. Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar con el video, los invito a suscribirse a este canal y darle like a este video. Muchas gracias. Gracias. Como que no salir, o sea, como que no timear tanto la salida. Exacto. O más bien, cuando hay una puerta cerrada y hay una rejilla, no podemos salir. Ay, verdad, la rejilla. Este vaso no me la sabía. No me la sabía. Esto es nuevo, así que no lo podemos pasar. No lo podemos pasar. No sabíamos, ¿vale? No sabíamos. Puriquitaca. Me queda que todo está oscuro por ahí luz. Una linternita por aquí, nada. Una linternita por aquí. Por favor, que déme de ser tú un araño. Ay, fuck. Escucho cosas, Potter. ¿Cómo así? Que escóndese. Ahí viene. ¿Ya seguro de salir? Sí, sí, ya seguro. Es que no. En serio, lo vuelvo reiterando. Vamos a poder pasar un juego de puertas. Hasta, yo he escuchado que niños de... Siente, póngale. Ya he pasado este juego. Una linternita por ahí. Espera, hay que guardar. Ahí estoy. Ah, yo voy a traer. Ah, bueno. Me hacía en el internet. No me la toque. No me la toque. No, no abrazos. Es el gabinete. Ok, esto sí lo sabrá. No, ¡curra! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Van allá, están me amios. Es que no, después de ese trolleado Quedamos por la puerta 20 A ver De pronto la puerta en realidad No tiene Si tiene llave Pero estoy seguro que en esta puerta Ahí al lado tiene la llave Pura mamada, no estaba aquí Pero aquí sí Pura mamada, no estaba aquí Ok, toca Habitación vacío Pero aquí Aquí también hay una habitación vacío No, ya no está Bueno, me usó un loot pit ¿Tiene esencia? No Ah, usted ya lo dio eso Entonces, qué mamada Bueno, y esa es la llave Yo digo que como este cagón no está abierto Ya la encontré Oh, bueno Bien, tipo, me está poniendo nervioso hasta mis propios pasos No te voy a ir a dormir A ver, no voy a dormir hasta que lo pase No me traes Ahorita me acuesto Eh, yo creo que en esta sí Ya, sí o sí Nooo ¿Cómo vas a...? Bueno, menos malo Pero me meto por otra editerna Ojo Mira, 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 mira La única regla que respeto es la rueda de 34. Van de referencia, pero no es el momento. ¡Susususus! ¡Turiki tatata! ¡Turiki tatata! ¡Andale me echa! ¡Ey! Te ando mirando por todas partes conmánico. ¡Ah la verga! ¡Quédate ahí! La cuestión es que le demores. ¡Ah! ¿Cómo voy a demorar? Yo soy experto en encontrar esta mamada. Es más, ya la voy a encontrar. ¡Listo! ¿No entra a la puerta? No mames. ¿Qué pasó? ¡Viene! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Démonos! ¡Lo sentí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por darme problemas cardíacos! ¡Ok! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pero hijo de mí! No, no lo escucho. Estamos cerca del... del tipo ese exacto. Vivimos más así. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Algo aquí? No. ¿Qué objetivo? Me voy a... Me voy a correr. Como si no hubo un mañana. ¡No! ¡Abre! ¡No! ¡Abre! Así me ha pasado. Derecho. 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 Un minuto para las seis. ¡Cordi no me cierre! ¡Cordi no! ¡Cordi no! ¡Cordi! Ya se encontró las llaves. ¡Ah! ¡Qué fácil! ¡Está bien pelada esta chica! ¡Ay dios! ¡En serio con esta corra! ¡No veo nada! ¡Kill me, homie! ¡Joder! ¡Me encanta salir de eso rápido! ¿Hueles eso? Huele a victoria. Huele, ¿como? Los FPS se me están explotando. ¡Ay no! No, te voy a buscar esa llave. Sí, fue lo mejor que habías hecho en toda esta rave. ¡Me la cago en la...! ¿Qué tienen con la oscuridad? ¿Qué tiene con la oscuridad? ¿Es que no tienen focus allá en Bolivia o qué? Listo. Ay, vamos. Espera. ¿Qué? Mueres. Bueno, yo no voy a morir, gente. Esta vez me voy a asegurar de que ese pibe no me esté siguiendo. A ver, pibe. Yo voy por la hoja. Busqué libros. Sabes que no tengo todas las texturas. Ok, no sé dónde está. Vale. Me quiso del segundo piso. Un hexágono, una estrella, diamante, cuadrado, triángulo. ¿La clave de dinero o qué? Vale, está ahí. Eh, me encuentro de un libro. Ok. Vale. No lo veo. Va para, va para donde se. Me oculté. Diamante, ya tenemos uno. No sé dónde está. Lo veo, lo veo muy cerca. Es la cosa. Verga, me atrapo ahí. No, no. Tío, aquí tiene que revisar eso. ¿Sabes qué? Encuentra su libro, aprovecho rápido. Eso estoy haciendo. No, sigue aquí en este tipo No se quiere ir Listo, se fue corriendo Ah no, sigue aquí Ahora sí se fue No, lo detectó muy cerca El triángulo, falta el triángulo A ver si lo encuentro aquí Lo tenés allí, no sé Verga, me atrapó Bueno, hay un libro ahí No sé dónde está Lo distraigo, lo distraigo Ok, lo veo al frente Viene, viene Ahí está, triángulo 1 Ok, cuál es la contraseña Papo, espérate Espérame El tipo no he podido subir Porque el tipo, yo sé que él está arriba Mamá, Coco está de mi lado Ok, se está yendo Está ahí Está ahí, está ahí Puedo subir Papo, vente Papo, vente Papo, vente Ya, abraza puerta ¡Vente, vente! Ahora abraza puerta ¿Por qué? A ver, Lupin ¿Qué tal la música? Papo, se viene Se viene Y no, simplemente Dicimos Sino Halloween Especial de Halloween Bah, pero ¿qué vamos? No sé Vamos, Roblox en directo Yo qué sé Pero disfrazados Aquí, qué onda No entiendo Estamos por aquí Cállate Encontré la llave Por favor, que no sea una sala oscura Gracias Pero, tengo la sala donde nos trollearon Tipo, en esa partida No vale Es trampa No sabía Cuidado Viene Viene, viene, viene Viene Que no es el verde, que no es el verde Ok, me tocó salir Atrás, atrás, atrás Cada puerta que cruzo Cada puerta que me da miedo O sea, de verga Pero, ¿qué? ¿Y tú no es la llave? Sí, la Ah, ah, bueno Deberíamos lootear, pero, nah ¿Para qué? ¿En el puto al botán? Por favor, que no aparezca el fantasma Por favor, que no aparezca el fantasma Por favor, que no aparezca el fantasma Por favor, que no aparezca el bug Eso sí, revisa tu espalda Gracias, gracias, Frank Te voy a acabar con la linterna Dice, revisa tu espalda Veo mi espalda y estaba la desgracia Espérate Atento Viene Desgraciado Tan cerca, pero Espérate, yo Es que tengo ganas de lootear En efecto, baterías Espérame, bro, que glitch me atrapa Eh, hay un encendedor Piola Me saltó una araña y me cago encima ¿Cómo que no pasa nada? Mierda Escóndete 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 Está muy agresivo ahora mismo Ese man No hay clase armada Si estás amaroso, parece el troll face ese A ver, una linternita aquí Pero si la mamá Taya Taya Desecúte la llave ¿Papá? Tira, estoy usando hacks Tal vez Pero digo, aporta Spill No, estamos aventando Ah, aporta Zard ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es buena? Entras a malparía Gallos, ocultate Si, ahí viene, ahí viene Salí Casi Ay, mírala por ahí Aleluya Mana, hueles Hueles eso Es que hacemos un vento, es que mi corazón no fue más A ver, espere, cálmese, cálmese A ver, un momento para esperar Un momento, espera Es que con estos audífonos Si se escucha que estuvieran to... Es que tengo una puerta Aquí al lado, o sea, no te das cuenta Yo también tengo una puerta al lado Hello Es Bean Es un chistecito Ey, pero la llave está como cada dos pasos ¿Qué significa eso? No voy a venir, ¿verdad? Uy, usted sí es muy... Uy, usted sí es muy game, ¿verdad? ¿Qué es eso de dejar eso? Eh, sí Que se salve Ya tengo unos 58 pilas Gracias Cero pilas De eso tengo que correr Cero de Duracell, ahora sí Las luces así trolleándome 80 Bueno, aquí, ahí toca correr Creo No creo ¿Crees o no crees? No Bueno Hijo de puta, baby Digo, no creo Ok, vamos, Perú Rápido, nos ha agarrado la tarde para llegar al colegio Vamos, 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 gente, vamos Derecho Izquierda Derecho El derecho otra vez De frente Listo Me quemé No No cierren Listo, pa Teticamente ya lo logramos Dame que me viene Viene un ojete Me enclavo estas pastillas No Tú fijas que hay que buscar una llave Tranquilo, pa La llave en realidad está acá Ah, una lúpida Un lúpida Ya la encontré No estaba Tepo, ocultate, ocultate Rápido, rápido, rápido Ahí viene, ahí viene Bueno Sí, ahí viene Tepo, me sacó No ¿Y por qué estás bailando? No sé No, tipo Justo en el final Ah Tienes lúpida No Antes te abrí la puerta Yo creo que deberías fijarte Si Hay un Ahí donde Para donde esconderse Sigue de frente Sigue de frente Ojo tipo Revisan Atrás Rayos De frente De frente De frente De frente De frente Rayos Ahí está Esa palanca Aquí tengo Un mechero Qué pendejo No, tipo Como yo Ese coso verde Si me quedaba Más tiempo Me hacían daño Y me mataban Entonces No tenía escapatoria No, no pasó De más que En esta de ganan Yo sé Yo sé Vamos a pedir Todo Hijo Hijo De puta 24 25 Una vez A ver Normal Normal No Me lo puedo creer Duré mucho Ahí No Me salvé El ataque Lo te botó Solo te hace daño Por favor No te vas Vitaminas Nada 27 Ahí te vas Atento No entres tan rápido No 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 voy a entrar Ahí Ni de broma Sigue 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 derecho Sigue derecho Voy a colar A ella Gracias Un loop Un loop Un loop Tienes un loop O quizás Este aquí Qué hijo Ok Hay Hay cositos Para esconderse Supongo que Cuando lo abras Te vuelves Y rápidamente Te escondes A ver Mira Usted quiere Usted quiere Que yo me esconda Por ejemplo Aquí Digámoslo Digámoslo Que sí Yo me No podía Que podía Voltearme Y ir Empiezo A bailar Corre Entra 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 Y se corre Del tipo Ok Puedes Mantenerte Escondido Si No menos mal Ojo Al Quintime Event Esperate Yo miro Si se fue No Sigue ahí Está revisando Cada lugar No está ahí Listo Pase Fue Corre 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 a esa salida Mamá Coco Voy por Si Van así Oh Shit Y ahora ¿Dónde? En las llaves Son las de la moto Si Ah Si No sé Al otro lado Hay otro pasillo Verdad La puerta La puerta La puerta La puerta No Fucking Way A ti Halo ¿Qué pasó? ¿Qué tienes que hacer? ¿Me asustes así? El bus está muy lejos Corre Corre Rápido El elevador Aprieta ese pinche botón No puedo No puedo ¿Qué no puedes? No tienes la energía No tienes la energía Palique eso ¿Verdad? No ¿Dónde está el monstruo? Ay Se me sube la presión Se me sube la presión Ya 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 Este concho de madre Sigue revisando ahí Es que no puedo Es que no puedo ver Es que no puedo ver Es que ¿Qué estás haciendo ahí? No sé O sea Me están dando los números Que tengo que anotar ¿Cómo así? Tres Dos Nueve Cuatro Diez Dos Vale Uno Ocho Nueve Cuatro Diez Tres Cinco Cinco Ok Tienes que anotarlos En orden Pero Hay uno que tienes que dejar apagado Ok Tienes todo el tiempo del mundo Tres Nueve Ahí tiene nueve No entiendo ok vale el 9 está ahí 6 este vamos pibe, no puedes regarla ahora 9, 1 también uy no me digas que tengo que hacer esto 9 a ver anoto todas y ya si veo 1, 2, 8, 7 vamos pibe es como se atiebra una mano 10 vale 3 son 3 rondas 3 4 5 6 7 las podio 8 8 8 9 9 9 10 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¿Listo? ¡Sí! ¡Me la chupas! Dejé a un compañero atrás, pero... ...lo recordaré. Le diré... ...le diré a su familia. Que fue un gran hombre. Un gran amigo. Un gran amante. ¿Qué? ¡A su mano! ¡No se derrite! ¡Qué momento! ¡El tipo no se derrite! ¡No se! ¡Me caigo! ¡No se derrite! 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 ¡No se derrite!